y politólogo José Luis Sardón, José Luis Sardón. Bien, otro importante editorial, en este caso vamos a mostrar la primera plana del diario Perú 21, Víctor González, primera plana del diario Perú 21, y de otro lado es una burla, lógicamente que es una burla lo que está haciendo el Ministerio de Transportes desesperado. Tenemos accidentes en esta semana última pasada, seguidos, uno tras otro, y que ha hecho la Ministra de Transportes y Comunicaciones, se ha ido a Australia, a un evento que solamente era para dos días, para el 5 y para el 6 de agosto, pero ella se ha ido antes del primero, o el primero, o sea, desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, se queda en Australia. Se está corriendo, pues, se está corriendo de la problemática, porque lo correcto es, señora Verónica Zavala, Ministro de Transportes, presentar la carta de renuncia y decir, no doy más, pues, mi plan tolerancia cero no sirve para nada, absolutamente para nada, y me voy. Hay muerte, sangre, dolor, lágrimas, imprevisión, improvisación, hay de todo, menos control. ¿Para qué tenemos un Ministerio de Transportes si este Ministerio no va a controlar nada? ¿Para qué tenemos entonces un Poder Ejecutivo que dice que estamos creciendo, sin embargo, hay accidentes de tránsito que parecen de republiquetas africanas? Ya para terminar...